Bueno, pues vamos a dar ya la bienvenida cuando son las 9 y 10 minutos de la noche a Maite Pagaz Artundúa, diputada del Parlamento Europeo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, ¿cómo se siente después del día de hoy? Un día duro, intenso, me imagino, por el aniversario de la muerte de su hermano. ¿Cómo se siente? Bueno, es un poco agotador emocionalmente porque la exposición es muy, muy bonita, está muy bien organizada y ha sido un verdadero honor que el Parlamento de La Rioja acoja una exposición que habla de la búsqueda de la libertad y el compromiso de Josué Bapagaza. Pero bueno, además del agotamiento y de la parte emocional, que intentas volver a poner las piezas de nuevo en las cajitas, ¿verdad? Por otra parte también yo creo que estamos muy contentos y muy agradecidos porque es importante que se sepa que el pasado casi inmediato que no conocen los chavales jóvenes tuvimos que pelear tantísimo para que el Estado de Derecho no desapareciera en el País Vasco y en Navarra. Y gente como Goxieva hizo imposible que esto fuera así. Le voy a preguntar, por lo tanto, ¿qué le parece ahora que estamos hablando de una amnistía, que es borrar parte de nuestra historia, borrar hechos, olvidarlos? ¿Cree que va a mejorar la convivencia esta ley de amnistía? Creo que no. Por dos cuestiones fundamentales. Por una parte, en 2017 se ganó al golpismo. No era un golpismo de tanques, pero un golpismo postmoderno con muchas mentiras y con la utilización de incluso la injerencia extranjera rusa. Y esto está demostrado, está en investigación en algunas causas. Y el Parlamento Europeo tres veces ha indicado que hay que analizar el puzle de la amenaza híbrida que supuso durante muchos años el tener a Rashan Tudeya, Sputnik y a otros medios rusos trabajando en desinformación cuando todavía no éramos capaces de detectar qué es variante de esa información, consiguiendo hacer una sombra de sospecha sobre la democracia española, que cuando se calumnia algo queda, por una parte, agentes de campo. Una democracia, una diplomacia paralela que intentó hasta el último momento generar el caos, que no era porque estuvieran más a favor de los secesionistas catalanes que de otros. Era por destrozar la democracia española y de esa manera destrozar la democracia europea, que es una obsesión de Putin. Así que primero se ganó democráticamente esa operación terrible que podía haber salido muy mal y que podía haber tenido mucha sangre. Y al entrar sanciones económicas, etcétera, se fue calmando esa situación cuando vieron que la responsabilidad de los delitos tenía un precio. Ahora lo que vamos a hacer es una amnistía a la medida de una serie de personas que utilizaron el delito para utilizar una sobrerepresentación desde el punto de vista político y romper con lo que es de todos, que es una democracia con una soberanía nacional que se puede cambiar, pero que tiene que ser según las reglas de la Constitución, no con trampas. Y por otra parte, otra parte que tiene el máximo conflicto de interés que se puede tener y es que por siete votos va a poner patas arriba todo lo que es el entramado constitucional y va a poner patas arriba lo que es el puro poder judicial. Porque dejar en nada juicios con todas las garantías, hechos probados, juicios incluso que pueden ser o de desorden público o de terrorismo en algunos casos y que se queden en nada, es desincentivar que el resto de los ciudadanos cumplan con las leyes. Es una barbaridad histórica, no es por la tranquilidad, porque Cataluña estaba ahora bastante tranquila. En las elecciones generales los nacionalistas sacaron muy pocos, muy pocos votos, por tanto eso tampoco tenía ningún sentido. Entre la gente más joven en Cataluña el independentismo ha bajado extraordinariamente, han quedado un poco vacunados y ahora lo que estamos haciendo es volver a incentivar todo eso. Y, además, lo que era un conflicto entre catalanes constitucionalistas y no constitucionalistas, prácticamente al 50%, ahora es un conflicto entre españoles, que están encantados. Laura Borra salió diciendo qué bien, ahora se pegan entre españoles, ahora hay dos Españas y puede haber una mutación constitucional absolutamente fraudulenta. No tiene ni pies ni cabeza, a mí me parece una pesadilla. ¿Qué puede hacer Europa? Porque el Partido Popular y Ciudadanos han remitido una carta a dirigentes de la Unión Europea para advertir de esta degradación de la democracia en España. ¿Estamos ante una crisis constitucional? Estamos ante una crisis política que puede convertirse en una mutación fraudulenta constitucional. Ojalá no lleguemos a esto. Una crisis muy grave del Estado de Derecho porque los populistas en el gobierno, los populistas de izquierda, digamos, han ido transmitiendo la forma de hacer retóricas populistas de izquierdas, tipo un poco argentino, un poco de esos países latinoamericanos. Y el Partido Socialista ha acogido eso y cree ahora que la propaganda es más importante que la verdad. Y han ido hablando, primero empezaron los miembros de Podemos, que ahora se han transformado, a deslegitimar a los jueces. Y eso es gravísimo. Eso cuando ocurre en Polonia o cuando ocurre en Hungría nos alertamos muchísimo. El populismo de izquierdas pasa más desapercibido que el populismo de derechas, pero es igualmente tóxico. Pero se ha ido a más allá. Lo que ahora plantean todos los pactos, el conjunto de los pactos, es que haya unos políticos y unos territorios privilegiados y que los demás tengamos que someternos a que no haya solidaridad interterritorial, a que haya leyes de cumplo y no cumplo en el Pase Foral, que es una de las cosas que se le ha concedido en el Pase Foral, que es una barbaridad. O sea, no tiene ni pies ni cabeza en el siglo XXI el Pase Foral, que es las leyes que quiero las cumplo y las que no. ¿Qué es esto? Si eso ocurriera con respecto a una comunidad de vecinos, con respecto a una familia, con respecto a la Unión Europea sería inconcebible. Son tantas cosas acumuladas que de verdad parece mentira. Yo espero que la Comisión Europea pueda ayudarnos a que no se degrade extraordinariamente nuestra sociedad, que además se ha tensionado de una manera extrema. Algunos piensan que Sánchez no va a cumplir los acuerdos, no va a cumplir con la amnistía, pero ¿tiene miedo usted o le inquieta que se puedan llegar a cumplir? Ahora, Sánchez ha iniciado algo, el principio de algo. Los acuerdos, si vemos todos los acuerdos con Más País, con Esquerra Republicana, con Junts y el que no vemos, que es el de E.H. Bildu, ¿por qué no nos lo enseñan? ¿Qué tendrá para que no nos enseñen cuando lo que nos enseñan es tela marinera? Es el inicio de algo. Para la investidura pone en solfa los cimientos, así lo ha dicho Felipe González, creo que con toda razón, los cimientos de lo que es el Estado de Derecho y el sistema constitucional de 1978, que se puede cambiar, pero no así. Esto es un fraude. Eso por una parte. Pero eso es solo el principio. Después tiene que ir pagando todas esas cosas. Y todas esas cosas significan poner patas arriba todo el principio de igualdad ante la ley y de la solidaridad territorial. Es que, por ejemplo, en Europa, los estados que tienen más posibilidades económicas ayudan en los fondos sociales y en los fondos de cohesión. Esto que es un principio de la Unión Europea con respecto a otros países en nuestro propio país va a desaparecer, porque los menos ricos van a tener que pagar a los más ricos. Es un disparate y desde luego no es progresista. La izquierda, yo he sido muchos años socialista, claro, con la deriva que hubo, pues terminé yéndome. La izquierda nunca fue así. La izquierda era una fuerza que pensaba en la solidaridad entre las personas y, por supuesto, contraria al nacionalismo por lo que significaba de privilegio de unos sobre otros. Bueno, pues ahora parece, pues por la gracia de las definiciones elásticas, que sea de otra manera. ¿Por qué cree que Bildu es el único partido que ha dado o va a dar mañana su sí en la investidura sin firmar ningún acuerdo? Acuerdo tendrán. Si no nos lo enseñan será porque es demasiado feo para enseñar. Eso por una parte. Y segundo, lo que le puedo asegurar es que Bildu no da duros a peseta. Que si parece que da gratis, no está dando gratis. Porque son posiblemente los mejores estrategas sin escrúpulos, pero estrategas políticos. Todo lo que están haciendo lo están haciendo por algo. Uno, porque el blanqueamiento no lo hacen por nada. Lo hacen porque quieren alcanzar el poder. Y una vez que alcancen el poder quieren reescribir la historia. Y reescribir la historia significa que todo lo que ellos han hecho se convierta obligatoriamente en lo contrario de lo que es. O sea, que la mentira se convierta en ley. Que la mentira se convierta en verdad. Y por tanto, que vuelvan a matar una vez más la dignidad y la memoria de aquellos que asesinaron para quitarse enemigos políticos. Porque no olvidemos que eliminaron a muchos de los líderes sociales. En el caso de mi hermano Jocheva era un líder. Y otros, Gregorio Ordóñez, Fernando Huesa. La historia de Euskadi habría sido diferente con los líderes políticos que ellos asesinaron. Posiblemente Gregorio Ordóñez habría sido alcalde de San Sebastián y podría haber sido el Endacari. Bildu, por lo tanto, es el único que, como dice usted, es el que está utilizando una estrategia diferente. Que me imagino que irá medida por medida aprobando, acuerdo por acuerdo aprobándolo y llegando a ese blanqueamiento de cara a la sociedad. Y ganando más votos. Efectivamente, cuando el delegado del gobierno de Madrid dice en un momento que E.H. Bildu ha hecho más por los españoles que no sé qué. ¿Qué barbaridad es esa? Eso es que está un poco... O sea, no ha sincronizado. No sabe que la propaganda todavía no ha alcanzado para que la gente pueda tragar ese mensaje. Pero el blanqueamiento tiene un objetivo muy claro, nada inocente y no hay ninguna vergüenza moral en ese mundo. No ha habido por parte de ese mundo una condena de ese pasado. Sigue habiendo homenajes todos los días con niños. La última moción en la que podían haber dicho que estaba mal el haber atacado la tumba de Fernando Huesa con pintura y con heces. No lo condenaron. Y con respecto a los presos de ETA, hombre, sí que el PNV más o menos creo que contó que sí, que estaba todo hablado con Herri Batasuna para tener la competencia de prisiones. También los presos de ETA son unos presos privilegiados a los que se les está aplicando terceros grados de una forma bastante sistemática. Se está intentando rechazar algunos de ellos, pero me permito sospechar medidas muy laxas en la aplicación de la ley penitenciaria. Podríamos decir que son más listos también porque el debate territorial y la identidad nacional no lo plantean ellos o por lo menos, como dice usted, no han dejado por escrito que lo estén pidiendo, sino otros partidos como Junts, PNV lo han puesto ahí encima de la mesa. Efectivamente. Van en esa ola, están legitimando su imagen. Resulta que puede haber mucha gente joven que no sepa lo que es ETA porque no estamos trabajando suficientemente en todo esto para sacar las lecciones necesarias para no repetir las historias. Y pueden ver, los chavales jóvenes pueden ver ese empoderamiento, esa tentación de ver que las ideas políticas, si se defienden con violencia y se consigue suficiente poder, pueden quedar impunes. Eso incentiva lo peor de nuestras sociedades, no lo mejor. Este sábado tienen además convocada una concentración en las calles de Bilbao, reclamando esa independencia y el reconocimiento nacional de Euskal Herria. Después de ello, ¿qué vendrá? ¿El modelo social, el modelo económico? En realidad, todos los nacionalpopulistas hablan de lo social o hablan de lo identitario, pero no nos equivoquemos. Lo que quieren es alcanzar el poder. Y es muy difícil después moverlos del poder. De hecho, Herri Batasuna, los pueblos en los que históricamente ha tenido sus bastiones, es que no los abandonan. Es que controlan muy bien las sociedades. Es que sigue habiendo sitios como Leiza, como Hernani, como Rentería. La autocensura es muy poderosa. La gente ahora, eso es cierto, después de que ha terminado el terrorismo de ETA, tiene más libertad personal. Pero en temas políticos hay unos tabús extraordinarios. Nosotros, cuando fuimos a hacer un mitin de Ciudadanos, tuvimos que salir prácticamente con medios de la Archaña que tuvieron que venir corriendo a toda velocidad desde Bilbao porque nos querían linchar. Entonces, eso no ha cambiado, eso sigue igual. Cuando no se les, comillas, provoca en los temas que no les gustan, mientras ellos ganen, mientras uno esté calladito y con autocensura no pasa nada. Pero en ciertos sitios, si uno va a querer cambiar las dinámicas electorales, piensan que es de ellos y que ya no se pueden cambiar. También pasó en un debate con Eguíbar hace muchos años, que él hablaba de referéndum de determinación y yo le decía, bueno, Joseba, ¿cuántas veces? ¿Cuántas sean necesarias para que ganéis? Sí. Y le dije yo, ¿y después podremos hacer más? Dijo, no. Pues es un poco esto. O sea, mientras yo gano, sí, hay leyes. Y las leyes que yo pongo se cumplen. Las de los demás, no. Ya estamos a escasos meses de las elecciones vascas. ¿Qué va a pasar con el PNV? Pues no lo sé. El PNV lleva en el pecado la penitencia. Han creído que esos fondos públicos extraordinarios que les llegaban por la manera en que se computa el cupo, les iban a servir para tener una sociedad que les votase siempre. Sin embargo, no han sido tan buenos gestores como el mito decía. Y además, ese mundo de Batasuna, desde un punto de vista social, desde un punto de vista sindical, ha minado muchísimo una manera de entender la sociedad que defendía el Partido Nacionalista Vasco. Es una sociedad muy demandante desde el punto de vista de las exigencias. Y eso está debilitando ahora mucho al PNV, que parece que como está el tabú de que todo el mundo tiene que ser de izquierdas, aunque no lo sea, que qué malo habrá. Uno podrá tener las ideas que quiera, ¿verdad? Si las defiende legalmente y no ofende a nadie, pues ellos, que en el Parlamento Europeo están en el mismo grupo que nosotros, en el grupo Renew Europe, que es de demócratas y liberales. Un amplio espectro que va desde el centro izquierda hasta el centro derecha. Pues parece que en el País Vasco está el tabú de decir que no se es de izquierdas. Eso se va a llevar por delante al PNV. Una última cuestión, porque tenemos que terminar, pero yo le voy a invitar a que venga aquí otro día, porque es un placer escucharla. Ha llamado la atención que cuando se ha presentado, ayer se presentaba el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, estaba previsto que firmasen todos los partidos del acuerdo. Y finalmente solo ha sido el Partido Socialista el que ha firmado. ¿Cree que eso va a ser un reflejo de la legislatura que está por delante? Por supuesto, por supuesto. Es que vaya cuadrilla. ¿Qué estabilidad? Es que sería muchísimo mejor ir a elecciones. Y que la gente ahora, teniendo las cartas sobre la mesa, ahora que el Partido Socialista ha enseñado que está por la amnistía, que está por no sé qué referéndus, por pases forales, por lo que sea, es el momento de ir a elecciones. Y entonces, si la gente está de acuerdo, pues ya votará. Y a lo mejor, oye, que salga lo que tenga que salir. Porque qué legislatura con demandantes de todo tipo de privilegios cruzados, y además con celos entre ellos, y competidores. O sea, ¿en qué cabeza cabe? En el mundo en que estamos viviendo. Con la necesidad que tenemos de aprovechar los fondos que vienen de Europa bien. Teniendo una guerra a las puertas en Ucrania. Teniendo una situación en Oriente Próximo y en Oriente Medio tan complicada. Nosotros tendríamos que aprovechar cada euro y cada posibilidad para sacar adelante nuestros proyectos y para no alejar a las inversiones. Porque las cosas hay que pagarlas. Si queremos dar servicios sociales, tenemos que pagarlos. En fin, a mí me parece un disparate el mundo que estamos viviendo en nuestro país en este momento. Pues nos quedamos con eso. Con que usted piensa que lo va a tener muy difícil para aprobar cualquier medida a lo largo de esta legislatura. Y además, habiendo anunciado ya los partidos independentistas, que si no se aprueba lo suyo, se acaba el grifo. Que hasta ahí han llegado. Es un disparate. Pues Maite, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y lo dicho, cualquier otro día le invito para seguir hablando. Veremos a ver qué es lo que pasa en unos meses. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues en unos minutos volvemos con la tertulia, pendiente en esa tertulia, hablar de esa investidura que ya quedan horas para comenzar. Lo hablamos enseguida en unos minutos. Hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!